Varias personas murieron y otras resultaron heridas al derrumbarse este jueves un puente peatonal en el oeste de Miami, cerca de la Universidad Internacional de Florida, FIU, según informó la policía. El teniente Alejandro Camacho, portavoz de la Policía de Carreteras de Florida, confirmó a los medios que el derrumbe dejó varios muertos, aunque desconoce cuántos. La compañía encargada de su instalación, Munilla Construction Management, también confirmó en Twitter que el, catastrófico colapso, del puente había provocado, heridos y pérdida de vidas. Alrededor de media docena de autos quedaron atrapados por los escombros. Poco después del incidente, llegó al lugar un enorme despliegue de equipos de rescate. Ubicado en la conocida calle 8, una concurrida avenida que cruza Miami desde a oeste, el puente estaba siendo construido para unir el campus de la FIU con Sweetwater, una zona donde hay restaurantes, un centro comercial y donde residen numerosos estudiantes. Al momento del accidente, en la universidad no había actividad docente ya que los estudiantes se encontraban en el receso de primavera, Spring Break. En el lugar se aplicaba una técnica de construcción rápida, que consistía en hacer el puente en un lado de la vía y luego instalarlo usando gatos hidráulicos. El puente había sido colocado el pasado sábado en 6 horas, según publicó en su página web la propia universidad. Y aunque todavía no estaba abierto al público, sí que se permitió que transitara el tráfico por debajo.